Radio Berlín ¿Cómo impactó la devaluación en la industria automotriz argentina y cuál es el futuro de esta industria teniendo en cuenta que Brasil prepara un plan quinquenal para su industria automotriz? Además, estuvimos probando al nuevo Chevrolet Camaro en su versión convertible Supersport y te contamos qué es andar con ese auto en Argentina. Auto al Día con Eduardo Smok y Mar Muñoz Mar Muñoz, ¿cómo estás? Muy bien, Eduardo. Bueno, vivimos en un país realmente diferente a todo y para nosotros por ahí no es algo descabellado que la moneda nuestra se devalúe un 50 o un 40% en un mes frente al dólar. Para nada. Industrialmente, esto es un impacto tremendo. No había nadie que estaba previendo en la industria del automóvil semejante devaluación y si uno piensa en las fábricas argentinas, tiene que pensar que no todas tienen un alto componente de piezas nacionales. Así es. Muchos de los autos que se fabrican en Argentina apenas llegan a un 20 o un 25%, tal vez de los más altos de integración un 50% o un 60% caso Fiat en Córdoba con Cronos o Toyota con su pick-up Hilux. Pero frente a esto, ¿cómo la industria tiene ahora para crecer o reaccionar o caer en los próximos meses? Lo que estuvimos viendo fue comentarios que va a haber un crecimiento de la industria automotriz argentina en producción. Los autos nacionales deberían ser menos afectados por esta tremenda suba de precios de las últimas semanas con respecto a los importados y también deberíamos ser más competitivos frente a los mercados que nos compran autos. Un ejemplo es que Ford Focus acaba de bajar su precio en Brasil, haciéndolo más competitivo, una rebaja de 2.500 reales. Es un precio interesante, bajó 600 dólares, más o menos 700 dólares el auto. Exacto. Pero frente al plan un millón que tiene la industria argentina, Brasil prepara el Rota 2030. ¿Cómo va a impactar ese plan Rota 2030? Exacto, que ahora está en el Congreso brasileño y tienen unos 100 días más para aprobar esta ley. Pero tiene muchas chances de aprobarse la ley. Sin duda se va a aprobar. Digamos que antes había un Innovar Auto que fue vigente durante 5 años, 2012-2017, y este Rota 2030 tiene que estar desde 2018 hasta 2033. Viene a reemplazarlo, ¿verdad? Viene a continuar, a reemplazar, pero son tres quinquenios. ¿Se acuerdan de los planes quinquenales del Gran General? Bueno, estos son tres quinquenios y el gobierno se compromete, brasileño, ¿no? Sí. Se compromete a inyectar hasta 400 millones de dólares por año en créditos blandos para investigación y desarrollo y la industria brasileña deberá invertir al menos 1.250 millones de dólares por año también en investigación y desarrollo. Ahora, ¿cómo va a impactar todo este plan, este plan Rota 2030 en Brasil? Porque hay una reciprocidad de acuerdos entre el gobierno y las automotrices brasileñas, ¿verdad? Sí. Se comprometen, es decir... Tienen objetivos a cumplir. Obviamente, hay objetivos, este, de parte del gobierno hay regalía, hay bajas, este, en... Arancelarias. Arancelarias, obviamente, y las automotrices se comprometen a lo que va a ser el desarrollo de la tecnología y sobre todo en seguridad. Y bajar el consumo. Exacto. El objetivo principal es en estos años que el consumo promedio de los autos en Brasil baje un 11% y, además, aumentar la seguridad, cosa que es bienvenida. Pero, ante semejante plan, ¿a dónde van a ir las inversiones futuras si Brasil tiene estos incentivos? Obviamente, es más tentador para las terminales invertir en Brasil que en Argentina. Entonces, con un mercado ya más grande, con incentivos fiscales, tierras que se le regalan a las fábricas para que se pongan allí las industrias, más este plan muy bien pensado y previsto a 15 años por delante, realmente parece que nos quedamos un poco atrás. ¿Y a dónde va a ir? Bueno, eso lo sabrá solamente los que están conformando toda esta ley, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que el ministro de Producción, Dante Sica, ya ha viajado a Brasil. Viajó urgente. A Brasilia, obviamente. Y también se reunió con los directivos principales de ADEFA para tratar de tocar varios temas, pero sin dudas que el Rota 2030 está ahí adelante. Entre otras cosas, para bajar los consumos, vamos a ver un incremento de motores turbo, turbinados. Los motores de un litro, que son tan populares en Brasil, tienen una ventaja impositiva de lo que es el IPI, el Impuesto a los Productos Industrializados, que es de solo 7 puntos, frente a, por ejemplo, los autos eléctricos, que van a tener un IPI de entre 8 y 18%, o los híbridos, entre un 9 y un 20%. Entonces, hay que estar atentos porque los próximos automóviles, las próximas generaciones, lo que estamos esperando de autos eléctricos, autos híbridos, que hoy no se producen en el Mercosur, pueden llegar a ser tentados para radicar esos autos en Brasil. Y no siempre eso va a decir, ah, nos vamos a ver beneficiados en Argentina, porque se produzcan en Brasil. Hay cosas que se hacen en Brasil para cubrir los requerimientos del plan Innova Auto, por ejemplo, el Chevrolet Onyx o el Chevrolet Prisma, en Brasil tienen dirección eléctrica y caja de 6 marchas, y en Argentina se venden con dirección hidráulica y caja de quinta. Pero no es solamente porque acá los compramos igual, allá es necesario eso para bajar el consumo, porque se miden los autos en función de su consumo y su contaminación. Como acá eso no es necesario, seguimos teniendo autos con peores direcciones y cajas de cambio más antiguas. Vamos a seguir entonces mirando de reojo, con recelo y con un poquito de envidia a nuestro país vecino. Y con atención. Y esperemos que los funcionarios de turno, les pongo fichas a Dante Sica porque es un funcionario que entiende la industria, tomen las debidas cartas en el asunto. Bueno, Omar, estuvimos una semana, poquito menos, cinco días con el Camaro V8 de Chevrolet, un auto que no es un super deportivo, si bien se llama super sport, es un deportivo más que el caro americano. ¿Qué representa andar con ese auto en Argentina en versión convertible? O sea, ¿es fácil andar con un auto con el techo bajo por la ciudad de Buenos Aires? No, por la ciudad de Buenos Aires no es nada... No nos animamos. No, no nos animamos. Por suerte nos tocaron unos días fabulosos de mucho sol casi primaveral y estuvimos en un campo de golf en el sur de la provincia de Santa Fe. Cerca de Timbú, es Campo Timbó. Campo Timbó, así es como se llama el campo de golf. Bueno, y allí sí pudimos sacarle la capota y andar a cielo abierto y verdaderamente disfrutar de este super sport. Bien, es un auto que permite un uso diario porque uno cree que es un auto nervioso, que es un auto duro, que es un auto difícil de manejar. Sin embargo, se puede andar, como allí en Campo Timbó, que la máxima es de 30 kilómetros por hora, a muy baja velocidad, un motor muy tranquilo, muy manso, que con una caja automática de 8 marchas, permite usarlo como un auto común, teniendo en cuenta su bajo despeje, el límite que te da badenes, lomos de burro, ese tipo de cosas donde hay que cuidar la parte baja del auto. Pero es increíble como llama la atención. Sí, se lleva todas las miradas. Y cuánta gente sale de abajo de las piedras, de arriba de los árboles, de donde estaba este señor que apareció al lado mío sacándose una foto del auto. Y lo que vi que genera, que nos pasó lo mismo con el Camaro Coupé y con el Mustang, cuando fuimos de viaje al norte, a Catamarca y a Tucumán con el Mustang, genera buena onda. Muy buena onda. Que no pasa con las marcas alemanas. Cuando andás en un BMW, en un Mercedes, en un Audi, en un Porsche supongo, no lo pude probar, la gente te mira con recelo, como que la plata la hiciste no trabajando. Claro, en cambio el Camaro invita a sacarse una foto, porque nos han parado precisamente para eso, para sacarse una foto. Y vos decís, qué increíble lo que... Sí, o por favor aceleralo, o déjame ver el motor. Mirá, no se ve nada, es todo plástico, no importa, no importa, levantame el capó, déjame ver el motor, por favor aceleralo. Bueno, el auto realmente... Eso pasa con las marcas generalistas, en realidad con un V8. Claro, y con los autos americanos. Creo que hay un poco también del hecho de pertenecer a la marca, porque por ejemplo, vas por la calle y un señor que anda en un reparto con una pickup Chevrolet Silverado de la década del 90, ve un Chevrolet Camaro convertible parado al lado y él ve a su marca mostrando todo el poderío. Y pasa lo mismo cuando alguien de Ford te ve desde un Falcon, desde un Taunus o desde un Focus con un Mustang. Yo creo que ese fanatismo es como que también tiene como un sentido de pertenencia a esa persona cuando ve un V8, un Camaro, o por qué no un Mustang también que lo hemos tenido probando, ¿no? Sí, y eso es lo bueno de las marcas generalistas cuando hacen vehículos de alta performance. Y además, en Argentina no ocurre porque los impuestos son carísimos, pero en Estados Unidos estos autos son de un costo relativamente accesible. O sea, este Camaro en Estados Unidos en versión convertible Super Sport está entre 50 y 55 mil dólares. Acá está 103 mil dólares. En Estados Unidos podés comprar una versión entrada de gama con mucho menos equipamiento, mucho menos potencia, hay motores 2 litros turbo o un V6 3.6 que se pueden comprar por 25, 26 mil dólares. Y eso es suficiente para llegar al Camaro. Y acá no, entonces tenemos ese inconveniente, pero realmente fueron todos gestos de aprobación y todo entusiasmo de toda la gente que vio el auto o nos vio con el auto. Eso es interesantísimo. Y también dejamos por allí en Facebook, en nuestras redes sociales, la posibilidad para que evalúen traer versiones menos equipadas y más accesibles de la versión convertible. Esa es una idea que tiraste y me parece que va a ser aceptada por lo menos por el público. Y si tiene volumen en el mercado, porque este auto vale 95 mil dólares en versión Coupé Super Sport y 103 mil dólares en versión convertible. Y por ahí una versión de un Camaro con un motor 2 litros turbo convertible estándar sin ser Super Sport se podría acomodar en torno a los 80 mil dólares, 78 mil dólares y ser más llegar al público común o por lo menos ponerlo un poco más cerca. Y las sensaciones de andar en un cabrio son las mismas por más que falte el sonido del V8. Pero bueno, para nosotros fue un placer probar este auto y bueno, beneficios también de esta profesión. Totalmente. Así que bueno, para este caso fue un disfrute y no un trabajo haber hecho el test de este Camaro convertible. Gracias Mar. Gracias a vos Eduardo. Bájate la aplicación de Radio Berlín para tu tablet o tu celular.